Habitantes del barrio René Cisnero hacen llamado a las autoridades correspondientes para que reparen alcantarilla en mal estado. Manhole en mal estado, con su sistema estancado y que deprende un mal olor, es el problema de familiares que habitan en el barrio René Cisnero. En imágenes se pueden observar dicha situación. Pobladores temen que por el hedor, niños y ancianos puedan presentar enfermedades. Este daño está ubicado del Súper, cuatro cuadras al sur, en el barrio René Cisnero. Habitantes hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que se presenten a resolver dicha problemática. Para Noticias 12, Nora González.